Y ahora vamos a gozar con el baile de la calaca bum bum Y se baila así Vamos a bailar con el la calaca bum bum Vamos a gozar con el la calaca bum bum Vamos a bailar con el la calaca bum bum Vamos a gozar con el la calaca bum bum Es un baile sabroso muy original Las chicas lo bailan hasta el final Al grandote le gusta al chiquito también Porque esto suena como un sonido tropical Ya estamos listos a gozar de la playa, la arena, el sol y las olas ni más Haciendo un pasito racata y bum Vamos a mojarnos como el calcum Ha llegado el momento de quitarse el calor Con un rico baño hasta que el cuerpo aguante Vamos a bailar pero muy elegante Haciendo un paso para atrás y adelante Pero que rico Ay, ay Ay, ay, ay Y esto parece Samba Mundo Nicaragua Que tal si nos vamos Con un riquísimo Solo de timbales Dice así Ay, ay, ay Y esto parece Samba Mundo Nicaragua Y arriba la costa caribe El acalacá Vamos a bailar con el acalaca Boom Boom Vamos a gozar con el acalaca Boom Boom Vamos a bailar con el acalaca Boom Boom Vamos a gozar con el acalaca Boom Boom When you dance on the beat You're breaking the beat And people can see that you're dancing with me You're breaking, I'm breaking, I'm breaking your body I'm taking, I'm breaking, I'm taking my body We're dancing and jumping, I'm feeling the rhythm. I'm feeling the taste of your lips when you're breathing. Come play with me on the sea. I know you're ready. That's what I see. Bueno, y nos fuimos a piscina tropical. Hasta acá, Wilfredo. Hoy que se hizo Timmy, man. Échale chile al pescado. Échale limón al pescado. Échale chile a la sopa. Échale limón a la sopa. Bailemos al ritmo de la cabum, bum. Gocemos con ese pasito tundi. El party que comience muy temprano en la mañana. Vamos a bañarnos con toditas la carne. Y nos vamos para Marbella. Nos vamos a la playa más bella. Nos vamos para Marbella. Nos vamos a la playa más bella. Vamos a comer, a gozar, disfrutar, a jugar, a bailar. A bañarnos toditos. Ya vino el verano. Y aquí lo bueno va a comenzar. Échale chile al pescado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.